¡Usa la línea de fuego! ¡Vamos, vamos, vamos! Atrapados por el fuego, el drama de corrientes no termina. Ya se quemó el 6% de la provincia. ¿Por qué no pueden controlar el avance de las llamas? Es desesperante, ¿eh? Todo, 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 todo fuego. ¿Cómo se explican las inundaciones en Brasil y la sequía en corriente? En vivo José Bianco desde los esteros de Liberá. El corazón de los incendios. Esto no puede pasar, por eso vinimos a contártelo, aunque cueste y nos duela. Fenómenos, una aventura en el tiempo. Viernes, 23 horas por TN.